Una de las herramientas muy poco utilizadas dentro de InDesign es el marco de texto y aquí te lo vamos a explicar. Voy a seleccionar con un clic la cajita que está aquí, la cajita de texto. Te vas a dirigir al menú objeto y vamos a buscar la opción que dice opciones de marco de texto o Control-V. Si vienes de InDesign, es exactamente el mismo atajo de teclado y el mismo panel que se acaba de desplegar. Aquí donde dice justificación vertical, nosotros vamos a elegir la opción de centrado y simplemente vamos a dar clic en OK. Para centrar el texto de manera horizontal, vas a presionar en el teclado Shift-Ctrl-C en una PC. Ahora voy a trabajar con el texto que está aquí en la parte izquierda y vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a agrandar. Shift-Ctrl-Punto para agrandarlo de dos en dos. Perfecto. O Shift-Ctrl-C para reducir el tamaño. Una vez que está ahí, vas a presionar Control-V otra vez de nuevo para explicarte algo más. Primero la opción de centrado la vamos a elegir y la opción que dice espaciado hacia adentro o distancia hacia adentro, nosotros podemos elegir, por ejemplo, unos 5 milímetros y vamos a dar clic en OK para que se cree este marco que está acá. Sobre el texto que está en la parte izquierda, yo voy a crear unas tres columnas y ahora voy a montar este texto que está aquí. Sin embargo, está sobrepuesto. Te recomiendo que te vayas al menú ventana y trabajes con la opción de ceñir texto y ahí tienes el atajo de teclado. A mí siempre me gusta trabajar con la tercera opción y en la distancia yo le voy a dar más o menos, por ejemplo, unos 3 milímetros. Simplemente voy a presionar el tabulador en el teclado o si te quedó bien con un centímetro también. Bueno, ya depende muchísimo lo que tú quieras hacer. Estoy presionando la tecla W. Ahora puedo hacer esto, puedo achicar un poco más. Ya depende mucho de lo que quieras hacer. Y en ciertos tipos de letra, puedes presionar Shift, Control, I para convertir el texto en itálico.